¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos aquí en Minecraft de Xbox 360 con un nuevo video tutorial que hoy les traigo y esta vez como dice el título del video, como hacer un super escondite, es que bueno, no se que le voy a poner el título del video, pero va a ser algo exactamente relacionado con esto, que como vieron es un cuarto oculto, está totalmente oculto, si tenemos un bloque aquí, pum, se abre por un segundo y nos deja caernos, mira, es una demostración, nos deja entrar y hasta una zona segura, un cuarto secreto. Existen muchos diseños que puedes realizar con esto, puede ser que camuflejes esto con, en lugar de, ¿cómo se llama? de hierba, puede ser madera de árbol, puedes hacer, no se, una especie de decoración, lo que yo se, no se, pero es bastante curioso que yo por ejemplo, yo lo he cubierto con tierra, ya que esto puede servir si lo haces en mesetas, puede confundirse mucho con otros, este, con otras desliz de tierra, simplemente haces esto, y se abre automáticamente, y bueno, les voy a enseñar como hacer este maravilloso invento, vamos allá. Bueno, lo que vamos a necesitar son estos materiales principalmente, un pistón adhesivo, un soltador, una antorcha de piedra rojiza, un comparador de piedra rojiza, una tolva o embudo, un raíl, una vagoneta con embudo, y bueno, aquí son opciones de decoración que ahorita no les voy a mostrar. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un agujero detrás de profundidad que está exacto con lo que es un mundo plano, está bastante exacto. A ver, vamos a abrir un contorno, donde queramos que sea nuestro cuarto secreto, por ejemplo, no sé, yo quiero que sea aquí esto, todo esto quiero que sea mi cuarto secreto, o mi escondite, lo que yo quiera, ok. Vamos a abrir esto, de esta manera, que quede algo más o menos así, parecido, de esta manera. Aquí vamos a colocar un embudo, bueno, no, un soltador, perdón, un soltador, luego vamos a colocar una tolva, nos agachamos, una tolva justo arriba del embudo, y arriba del embudo, del soltador, perdón, los confundo, vamos a colocar un raíl, y luego una vagoneta con embudo, ok, como ven de esta manera, si tenemos un objeto, se va a ir directamente, ok, se va a estar el soltador. Luego, que es lo que sigue, vamos a colocar aquí un comparador de piedra rojiza, mirando de, no, así, de este lado, se me cae el micrófono, por Dios, y justamente aquí una entorcha de piedra rojiza, como ven, ahora si tiramos un objeto, se sigue quedando justamente aquí, pero se activa, a ver, como ven, se activa y da energía a esto también a la vez, a ver, otra vez, como vieron, ahora, aquí, vamos a colocar, aquí, vamos a colocar un pistón pegajoso, mirando hacia acá, y luego vamos a colocar el bloque con el que lo queramos camuflar, a ver, de esta manera, y ya sería prácticamente todo, que pasa si tiramos algo aquí, como ven, se abre y se cierra automáticamente, este tutorial, perdón, está muy, muy sencillo, y ya nada más quedaría, este, taparlo todo, así, que no se vea, a ver, y cuando tiramos un objeto aquí, no, en donde era, perdón chicos, mi capturadora ha dejado de grabar, no sé qué ha pasado ahí, pero, a ver, ya, ya lo he reparado, así que, como vieron, ahora ya se va a activar, si tiramos el bloque, justamente aquí, se activará, y, bueno, hace falta iluminación, a ver, mmm, donde está, no, 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 iluminación, por favor, equipo de iluminación, ok, aquí está, no, Dios, ahora sí, como ven, aquí está nuestro cuarto secreto, y, bueno, para salir ya tendrás que inventar la forma de salir, yo te he dado la forma de entrar, ahora tú la de salir, hay que ser ingeniosos en todo, y, bueno, chicos, esto ha sido prácticamente todo el tutorial, espero que les haya gustado, ya saben que si es así, puedes dejarme tu like, que se super agradece, suscríbete al canal para más contenido, y nos vemos pronto en nuevos videos, aquí me despido, adiós. 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 ¡Gracias!